No es demasiado. Bueno, pues ya no, yo quiero estar delante. ¡Te puedo! ¡Te puedo! ¡Te puedo! ¡Sí, sí! ¡Ahora, ¿qué puedo! ¡Vamos! Lo cierto, lo cierto, pero si no tienen carnes de musicales del señor Íñigo no pueden pasar. No puede pasar, no puede pasar. ¿Cómo es? ¿De verdad? ¿De verdad? ¡No! ¿De verdad? No puede pasar. ¡No! 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 ¡No!